Una maestra perdió la vida de manera trágica durante las últimas horas al accidentarse en el auto que se conducía por la carretera principal que de Apacilagua conduce a Morolica. Se trata de la docente Telma Naomi Ponce de 51 años de edad. Está el sector de Morolica donde lastimosamente pierde la vida una maestra de educación que es residente en el barrio del centro de la ciudad o del municipio de Morolica. Una maestra reconocida por la población de ese municipio. Tuve también la suerte de verla conocida personalmente. Igual es la esposa de un reconocido diputado y transportista de esa localidad. Quiero decirle que el accidente de tránsito pues apunta el despiste y realmente el volcamiento del vehículo en una hondonada donde conocemos perfectamente las calles que va de Apacilagua Morolica que es una calle totalmente estrecha y con topográficamente hablando pues quebrado y ese volcamiento de su vehículo tipo picot HILU fue realmente que provocó los golpes que esta maestra perdiera la vida. Por lo tanto pues esas autoridades llegaron hasta el lugar y hicieron el levantamiento respectivo. Después fue rescatada por parte de vecinos, parientes de esta maestra, el cuerpo de ella para llevarla hasta su casa de habitación al sector de Morolica. ¿Se conocía con alguna otra persona ya en el momento del accidente? Pues bien que desconocemos, realmente el informe de tránsito aparece, no aparece porque no llevaba acompañante, no sabemos si hay algún acompañante, pero al final pues se hace el levantamiento y aparece como participante uno del mismo vehículo y la misma persona que se supone conducía el dicho vehículo. Así que Tránsito hizo el reporte correspondiente, el fiscal del Ministerio Público y Miss Dina Forense llegaron hasta el lugar y bueno pues lamentamos este hecho donde pues esta maestra reconocida ha perdido la vida en este tipo de accidente con despiste y volcamiento de su vehículo. Agentes de la sección de investigación de accidentes de tránsito de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte determinaron que la causa del accidente se debió al no estar atento a las condiciones del tránsito por parte de la persona que conducía el vehículo. Estar atento, lo que pasa es que esas calles son algo difíciles de conducir y seguro hay una, hay un pequeño descuido que puede tener una persona y un ir atento al timón o de repente alguna, alguna, alguna pequeña distracción que tuviera en ese lugar o algún desperfecto también de su vehículo, eso pues provocaría el, el, el volcamiento de su vehículo en un o no nada, donde fue rescatado. El no estar atento a las condiciones es una de las principales causantes de accidentes viales, seguido por conducir sin mantener la distancia, perder el control del vehículo y el consumo de alcohol. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.